¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Hace un rato que no grababa video, pero aquí estamos otra vez y regresamos como un adicto a su droga y ustedes son mi droga, aquí me tienen, aferrado a mis sueños y con mi cabello más largo. Acaba de salir un nuevo trailer de lo que vendría siendo serie, película, no tengo ni la más mínima idea, The Resident Evil. Precisamente el día de hoy, si tú me sigues en Instagram, me dicen el Sohan, me acaba de llegar y subí mis historias que me acaba de llegar el nuevo Resident Evil. Bueno, es nuevo, es nuevo, ¿a quién engañamos? Pero tú tal vez si eres nuevo en este canal, así que si tú no te has suscrito, ¿sabes qué hacer? Dale click al botón de suscribirte y chécate los demás videos que tenemos en el canal que tengo por seguro que alguno te va a gustar, así que bienvenido. Y si eres de los que regresan, gracias, porque ni siquiera yo sé por qué regresarías. No soy un gran fan de Resident Evil y pues es más que obvio que todo lo que ha salido, todo material que ha salido audiovisual de series, películas y demás de Resident Evil son una reverenda mierda. Esto es una mierda, me cago en esta porquería. Todo lo que salga estamos con la esperanza de que lo hagan bien. Y me pasó con Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Me cago en esta porquería. Que al final, no lo fue. Son una chingonería en los juegos. Los juegos son una be... Pero las películas y series... Si los juegos son un 9, 8, 10... Las películas son un 3, son un 2. Son un insulto a la cara de los fans y a la historia y lo que representa Resident Evil. ¿Qué les parece si vemos este nuevo teaser de Resident Evil? Ya, nada más así se llama, de Netflix. New Raccoon City, 222. Ok, el logo de Umbrella. Ahorita está todo como Umbrella, ¿qué rollo? Espérate, no me dejas ver. Estos vatos no aprenden. Umbrella y Joy. ¡Órale! Ahora sí se fueron al futuro, muy cañón. Esa toma estuvo muy perra. Ok. Ok. 14 de julio. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Pero eso, ya será en los comentarios. Así que, platiquemos. Y amigos, si les paso el video, no me contesten en Whatsapp. Contéstame en el canal. Platiquemos ahí. Dejemos que sea una fiesta en los comentarios. Bueno, el trailer está bueno. La neta, si tú lo habrás visto, estoy sorprendido de que me haya asustado unas 2, 3 veces. ¿Y qué brinco? Nada como en el video de mi mamá. Para empezar, el trailer promete bastante. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Al principio dije, ¿qué mamada? ¿Cómo que Raccoon City 2022? O sea, no manches. Ahí ya era como un tema de, ¿qué pedo con esta historia? Es una súper ciudad futurista que dices, Oye, espérame, estamos en el 2022 y ninguna ciudad es así. O sea, ¿qué show? No sé dónde encaja esto dentro de la historia. Supuestamente Umbrella ya debería estar súper quemadísimo. Por todos los esfuerzos que han hecho nuestros protagonistas en los juegos. Que al final, entonces, no sirve de nada. O sea, ¿qué pedo? Incluso, o sea, la ciudad es como si fuera un logo de Umbrella. Tenemos la gente que está viviendo ahí, tienen todos sus registros y demás, sangre, etc. Y tenemos a un nuevo virus que pone a las ratas locas y violentas. Y pues, no conocemos bien, o sea, ¿cuál es la historia de estas dos pequeñas muchachitas? Que al final es un salto tremendo hasta 2036. Que tenemos 14 años, 14 años después. Donde el mundo ya está el carajo. Y pues, una vez más, Umbrella solo sirve para seguir cagando el multiverso de los zombies. Pero hay cosas muy chidas. Por ejemplo, esa escena donde están todos los zombies y el flair rojo. Está mamoncísimo. Eso sí me gustó. Entonces, veamos qué nos puede traer. Y también vemos en una imagen rápida un Licker por ahí. Pero no creo que vaya a ser como una película, sino más estilo serie. Porque están mostrando demasiadas cosas como para solamente hacerlo en una película. Y tener dos horas y media para... Porque al final son muchas cosas. Incluso hasta nos pueden mostrar, como hicieron en la primera de Resident Evil. Que pues todo es en los laboratorios. Y al final solo te muestran el Raccoon City destruido. Pero al final es la última escena. Tenemos, o sea, muchos elementos clásicos. O sea, los zombies normales. Los Lickers. Los perros. Y demás. Pues la misma fórmula. Y parece que nada más tienen prestado el nombre y algunos elementos. Pero al final no va a ser nada de esto canónico. Me gusta mucho cómo se ve el logo. Está mamoncito. Promete mucho. Como todo lo de Resident Evil ha prometido. Esperemos que no nos entreguen una basura. Y ya. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado. Y no te olvides suscribirte. Y dejar tu like si este video te gustó. Y pues, platiquemos en los comentarios. ¿Qué te pareció esto? ¿Cuál ha sido para ti la peor película o serie o peor adaptación de Resident Evil? Porque incluso sí me ha mamado tanto que me he leído hasta los cómics. Y los cómics igual. O sea, eh. Eh. Gracias por ver este video. Y sin más, mi nombre es Lalo, pero me dicen el Sohan. Y si estás en los últimos videos de lo que sería la locura de fe.